sean bienvenidos una vez más a turbo fallstone yo soy chad y continuamos esta serie de red y mir red y mir porque en los capítulos anteriores le está diciendo remedir me valía madre yo dije tops así lo entendí jobs así se llama es el remediador no pero aquí es redimir que no sé qué significa pero bueno en este nivel como vemos en la vez pasada me encerraron y ahora qué creen hay unos malditos aliens o lo que sea o mutados o algo así pero aquí están platicando los dos diciendo qué pasó canal a ti también te duele la cabecita o qué pues no me queda más que alivianos alivianarlos no vale carnal es el varita varita mike pero que ya les había dicho que me pongo nervioso y esto es totalmente 100% real no fake no 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 pérense están luchando contra ustedes digo con ustedes también cabrones ahora de acomodadita quiropráctica porque los aliens también necesitan de ello también necesitan un poquito de relajación verdad mira hay un pergamino que hasta ahorita no me han servido para ni madres ni madres oye oye patada voladora estoy estoy spoken ay como de tu madre estoy apuntando a otro lado con razón no les doy vámonos vámonos venga 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 agarra esta madre a ver si ahora sí funciona la cadera ya dice has comprado habilidad de soldado ahora sí dice habilidad de soldado uy pero por qué no dice fragmentos mortales no puedo agarrar nada pistola no escopeta tampoco cabina menos fusil menos plasma tampoco tengo puñetazos no monje menos patadas patadas tampoco qué mierda sirven estas cosas a ver a ver a ver a ver nope no sé para qué decirme tengo dos manuscritos y ninguno no funciona no entiendo por qué no entiendo qué pasa no entiendo qué demonios sucede no sé a ver control shift space 2 1 esa demonios como función al rato voy a estar llorando diciendo wey no tengo suficiente poder están muy locos y bla bla y ahora resulta que los chingados pergaminos siempre se tuvieron que haber usado con un botoncito que yo nunca apreté pero bueno así es esto no así es esto de andar echando desmadres esos están bien pinches locos son como los los leakers de resident evil por cierto me dan mucho miedo cuando los jugaba ¿qué pasó? ay cabrón si aquí estás hijo de puta madre barita del olvido perece señor perece perece hay hijo de su madre me espante me espante horrible y ya se me ha acabado mi barita del olvido a ver no hay nadie ahí hay otra vistas los convierten o algo así quiero práctico hoy no este no fue Quiero práctico Quien se que paso Pero Aquí hay otra varita de fluido Esta esta un poquito mas Más llenita Tenemos 50 43% de descuento Iba decir que pedo con este 43% de bateria Este si lo dejaron cargando toda la noche Pues a mi amigo te doy la cabeza y yo tengo la solución No mas cabeza No mas dolor Tu tambien mi amigo Ah ya no tengo Vente 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 aquí Uff 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 100% varita Esta si la cargaron toda la noche Tengo 4 o no 5 balitas Que no puedo llevar todas las balas maldita sea Estaría mucho A ver a ver Espereense Espereense Dejame ver que onda con esto Es que tengo 2 Dice 2 manuscritos Ahí dice cantidad de habilidades 0 Que demonios significa eso señor Tengo una tablet No se para que funciona tan poco Bueno ya el juego me lo diga Ojalá que me lo diga Hay un chingo de enemigos allá arriba Se va a poner bien pinche feo Que respetuoso estaba comiendo el amigo Ay que no me parece Aparece son un chingo Aléjense de mi Aléjense de mi Uff 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 Explotaron todo carnal Me chingué la biche El biche tubo que traía Me los chingué todos en ellos Rayos No espérate No 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 Uy wey me dio miedo Me estás escaneando amigo Puedo pasar No me mates eh Ah ya Ahorita vengo No Ahorita vengo Ya había cosas Hola Buenas tardes Estaba aquí tranquila Pasaba por aquí Espero no molestar No ser un inconveniente aquí Oh digo de pataditas Hola Hola que es Con su madre Me pusieron violento Me hicieron poner violento Digo Hijo de su madre Si me emocioné Si me vi como Como pinche este Película de terror Que avientan Todas las pinches balas Por donde sea Orale A ver Ah estamos igual Bueno no está chida Si me la llevo Como no Para recordar Al buen Gordon Freeman Vamos a ver A mover Que onda Me van a poner a pelear Con ustedes Wey Tenemos un enemigo En común Un chingado Unos pinches aliens Asquerosos Y ustedes me quieren Romper la madre Ahora por eso Voy primero por los aliens Porque no quiero Que ustedes Se me pongan Al tiro Ah tengo que ir Primero por ustedes Maldita sea Muchachos Tenemos que unir fuerzas Hay unas cosas Asquerosas ahí Que no vieron Que no vieron Que no vieron Maldita sea Oh hijo de tu Guárdame esos hierritos Ay hijo de tu madre Que te pasa carnal Muérete Muérete Digo muérete Digo muérete No 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 Señor señor Mérate cabrón Chingao Me estaba recuperando Hijo de tu madre Hola Vale Esto es por Gordon Freeman Hijo de tu pinche El otro cabrón Se ensañó horriblemente Conmigo Ah Jajaja Rayos Sorpresa Ay güey Ese güey Que es Es un científico Loco No chingazo Madre que tal Si trae así Como una No sé Una inyección Que es lo que está haciendo Que Que se vuelvan locos Fuuu Que cosas Que cosas Se va encontrando En este juego Como dije al principio Pensé que era un juego Así No sé Más mitológico No sé Más Más relax No sé No sé Qué idea tenía De esta cosa Pero el chiste Es que yo pensé Que era de eso Y ya me metí En este desmadre Donde están todos armados No 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 Señor Uff Que me dispara Pinche Loco Estas madres Brillan Y me sacan De pedo Desde que empezó El pinche Juego Uff A ver Cinco balas Seis balas Ahí están Ahí están Son tres Vamos con una estrategia Tenemos que planear aquí Una estrategia Tenemos que planear No sé Algo Un plan Para ir matando De uno por uno Sin que el otro Se dé cuenta Alguna onda así Tipo James Bond Tipo Ya sabes Algo bueno ¿Vale? Así que Primero hacemos Acá Después acá Venga ¡Mueron perros! Funcionó el plan Ay wey Vérense No ustedes No ustedes No Yo no llevo bien con ustedes Vasita chingado Por todos lados Por todos lados Ojole ¿Dónde llegaron Ustedes Cabrones? No me lo esperaba Me atoré con un vaso ¿Vieron? Miren Hay una varita Del olvido Ahí Están por todos lados Vamos a comer Uno por uno Vamos por acá ¡Ey! ¡Quítate! Me equivoqué De botón No salgan No salgan En sus asuntos Cada quien En sus asuntos Maldita sea Estaban comiendo Tranquilamente Por eso Me fui hasta acá Para no molestarlos Ustedes son Piches Viciosos Asquerosos Me lavaré las manos ¿Dónde era para lavarme las manos? No era para lavarme las manos Siete bolitas Bienes Eso es bueno Dos bolitas más Siempre son bienvenidas Hay que hay un cabrón No saques a un chingado No, no mijo No te voy a dejar Mira este güey Como que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dame esa madre Varita del olvido De nuevo Y me aparecieron más Hijos de su madre Y si aplico el plan otra vez Hola amigos ¿Cómo están? Se ven un poco apagados Unos toques No les vendrían mal ¡Toques, toques! No, no, no No me vas a pegar Perdón No me vas a pegar ¡Ufas! Mira, pulsa para elegir atributo Ahora sí dice Ahora sí A ver, vamos a ver ¿Cuál atributo, hijo? ¿Cuál me vas a dar? Ninguno ¿Aquí? No ¿Aquí? Tampoco ¿Aquí? Ah, ya Por fin Chingale Ahora qué responsabilidad Puñetazos A ver Puñetazos Patadas me salen bastante bien Pero los puñetazos son los que Me salen un poquito más rápido ¿O me voy por la patada? A ver Patada Digo puños Patadas ¿Qué le tengo barrido? Mantén pulsa botón derecho Para cargar una patada Ah, es que para cargar No Añade un cuarto golpe al combo Ataca mientras ruedas Pulsa botón derecho Ah Mmm, eso sería bueno A ver este Puño Quinto Salto Es que eso de cargar Está chido Pero no sé No sé Puñetazos Chingale su madre Vámonos Puño del tigre Vámonos Ah, ¿también puedo tú? Uh, también puedo con este Taspatada del dragón Por fin Qué bonito Qué bonito es esto Biches manuscritos No sé para qué pito sirven Ni las tablets Pero bueno ¡Ey! 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 Tranquilo, sí Uno por uno Los atiendo con gusto Chingado No, no No, señor No No, no No, ¿por qué? ¿Por qué se colan todos? Chicas Estamos la fiesta Tranquila Maldita sea Uy, esto es un pinche Debo tener que ponerme Piches No, ostras Vale, madre No pueden poner No sé, güey ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene este chico? Muchos patas Me están resultando Súper, súper útiles Ya no he matado a nadie Así muy asquerosamente ¿No? ¡Ábranme! ¿Qué es esto? Pensé que tenía que abrir ahí Te digo que pinche juego Quién sabe a qué hora Se convirtió en Survival Horror Survival Horror Tómala Si aquí se guarda Es porque se pone feo Mira cuántos cabrones hay ahí No seas mamón No seas mamón Mira ese güey Se ve cabronsísimo, ¿eh? Porque es el único Que está caminando así Súper Súper pinche tranquilo Mami, de repente Se me apendeja el desmadre Pero No, no, ven, 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 ven No llames al otro cabrón Porque O sea, güey Se ve muy Se ve muy tranquilo, ¿no? Para estar Espérate, espérate Espérate, espérate Lantito Ya puedo ser más monjosón Vamos a ver Feng Shui Matar enemigos con No, ese no Los bloqueos Infligen daño ¿Cómo? Ay, 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 ya Bufón Eres invulnero Mientras ruedas Intrépido Matar a los enemigos De un golpe Restaura más vida Híjole Es que estoy entre Bufón Y Bueno, eso siempre Intrépido y Bufón Vamos a ver Bufón, intrépido Intrépido y Bufón Nom, 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 nom Nom, 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 nom Ching es madre Ching es madre La neta Necesito Irme corriendo de ahí Amigos Amigos ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo va la noche? Ahí vienese, cabrón No sé que ese güey está bien loco Y ha de tener poderes ¡Ha de tener poderes ese güey! Mira, 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 ya ibas a cargar ¿O te matas? O sea, eres minche suicida ¿Eres kamikaze, hijo? Siete balitas ¿Qué es eso? Nadie, nadie, pues no pasó nada No pasó nada Bueno, qué su madre No, no, espérense, espérense Ustedes allá arriba tranquilos, eh Aquí no pasa nada, todo tranquilo No hay nadie Hijos de su madre, hijos de su madre ¡Hola! ¡Hola! Uy, jodido, qué mucho más ¿Sabes, güey, qué pinche sacón de pedo ¿Dónde tener, no? Porque supongo que eran humanos Y ahí están de ese como Güey, necesito sangre para vivir No mames A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a dejar este capítulo aquí Porque se viene algo bien asqueroso Bien asqueroso Que dudo que podamos sacar en este video Yo soy Chad Estás Turbo Foston Continuamos esta serie En el siguiente video Mira que hay algo ¡Yuuu! Continuamos en el siguiente video De esta serie Denle like Compartan Comenten Y suscríbanse Para que sigan recibiendo Videos de este canalito Que lo hacemos con mucho amor Nos vemos en el siguiente video Dejo las redes sociales aquí ¡Bye!